¿Y el sacrificio de la familia, tu familia? Eso es lo más difícil. Mira, lo más difícil de esto es que estar lejos de mis hijas. Porque yo tengo tres hijas. Ah, qué bendición. Una extraordinaria bendición. Y mira, lo que es el sacrificio más grande para mí. Me imagino que en juventud. En momentos de necesidad tuya, de tu presencia. Sí, 19, 17 y 15. Tengo una que está estudiando en la Universidad de Washington. En American University, una excelente universidad. Porque creo en la educación. Y mis hijas son tres toletas de mujeres, como decimos nosotros aquí. Tres dominicanitas formadas en el seno de una familia enteramente dominicana. ¿Tu esposa dominicana? No, yo soy divorciado. Soy divorciado. Pero mis hijas las he criado, las he formado yo. Pero la madre de las niñas. Sí, sí, no. Tienen relación, pero ella vino conmigo. Pero no, ella es dominicana. No, ella es cubana. Cubana, pero ellas se han formado, se han criado conmigo como dominicanitas. Entonces, ellas viven conmigo. Pero yo tengo que estar en República Dominicana y las tengo en Estados Unidos justamente estudiando porque creo en la educación. Y creo que para ellas es sumamente importante y para todos. Y aquí lamentablemente el sistema educativo tenemos muchos adelantos por alcanzar y mucho desarrollo que lograr aquí. Y es una responsabilidad de parte tuya indicarles ese camino y apoyarles a ellas. Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo me he forzado para que ellas tengan la mejor educación posible. Pero es difícil teniéndolas a ellas estudiando en los Estados Unidos. Y yo viniendo aquí en la República Dominicana. Hablo con ellas a las seis de la mañana. Hablo con ellas durante el transcurso del día. Gracias a Dios por el WhatsApp. Que me mandan videos de la escuela y después en la tardecita cuando salen y en la noche también. Y bueno, yo sí salgo unos dos días al mes para podérmelo pasar allá con ellas. Y ellas vienen cada oportunidad que tienen. Llegarán ahora en diciembre a pasar las vacaciones conmigo aquí. Porque ellas aman a su país. Aman a su país. Es un nivel ya de involucramiento. Sí. Y de realidad. Y yo le digo, yo me senté con las tres cuando yo decidí incursionar en la política. Y le dije, mire mi amor, esto es lo que está pasando. Que ustedes creen. Y ellas como aman tanto a la República Dominicana. Me dijeron, papi, es que ese país necesita de ti. Tú eres el único que quiere luchar verdaderamente por esa patria. Y que has asumido una postura firme en contra de todos los problemas que están afectando al país. Tú tienes una responsabilidad. Nosotros te apoyamos en todo. Yo sé que va a ser difícil para ti, difícil para nosotros. Pero entendemos que hace falta. Y pues en eso estamos. Pero no es fácil, Fabio. Te digo. Realmente me entristece un poco porque, imagínate. Me toca esas fibras. Sí, sí, sí. Y yo soy loco con mis hijas. Loco con mis hijas. Pero eso, yo diría que si me preguntan qué es lo más difícil de la política. No es los chismes, no es la inquina. No es nada. Es estar fuera de mi nido familiar. Pero ya eso tocará allá en un par de añitos. Ella vendrá para acá permanentemente. Ya la mayor, cuando se gradúe, viene a vivir conmigo acá. Y así sucesivamente todas tienen sus planes de quedarse aquí en su país. Sí, de conocer también y poder aportar ya esa formación de ellos. Ah, no, mi hija está estudiando relaciones internacionales. Ella dice, papi, cuando yo termine yo me quiero ir a trabajar en la cancillería allá en República Dominicana. Ahora digo, pues fórmate bien, porque yo entiendo que es otra cosa que tenemos que hacer es crear un sistema de cancilleres, de diplomáticos, de formación. Como hacen en Europa y en los Estados Unidos, que son personas que tienen que pasar por el rigor de un programa, de un sistema que los vaya capacitando y formando para representar al país donde quiera que esté. Aquí es un premio a la relación. Claro, aquí es cuánto dinero tú le buscaste para la campaña, cuál es tu relación con el poder ejecutivo, el poder partidista y demás. Y eso no tenemos que cambiar, porque lo que tenemos es, oígame, un nido de ratas, lamentablemente. Y yo sé que es una expresión un poco fuerte, pero cuando uno llega a Panamá y se encuentra que allá en Panamá hay muy pocos dominicanos, pero que hay 44 vicecónsules y China, que es uno de los países más grandes, tiene 17 en Panamá, dice, oye, algo anda mal en el país. ¡Gracias!